hola voy a hacer un video sobre maquillaje y de la forma en que yo me maquillo a ver que les parece bueno no es de la forma exactamente que yo me maquillo porque yo trato de hacer lo mas natural que se puede pero voy a tratar de ponerme cosas extras a ver que les parece bueno comenzando ah what's up ok so i am making a video like a well the way i do my makeup ok 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 so i am gonna make i am gonna start doing ok 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 Gracias. 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 Ahora voy a poner otro color que es más color a mi piel. Gracias. 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 Mis cejas están muy formadas o no necesito exageradamente nada. Gracias. 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 People. Gracias. 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 Hola, Blanca. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus bebés? Ya casi terminó. Míralo, ahí está. Estaba dormido, pero ya se ha despertado. Aquí, ahora, comienzo conmigo. Sí, bien despierto él. Gracias. Está muy rosita. Él me gusta. Vamos a poner un poco más. Gracias. 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 Cuando quieras, Jackie. tú dime, yo vuelo para tu casa. Gracias. 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 Me gustó más sexy. ¿Qué les parece? Ok. Terminé con mi maquillaje por hoy. Me gustó. Cuando quieras, Jackie, yo voy y te hago tu maquillaje gratis. Gracias. Eso fue todo. Espero les haya gustado. Este es mi resultado. Muchas gracias y hasta luego.